y 8 personas. Este jueves se realizaron 16.144 test y se detectaron 3.805 nuevos casos de contagios de COVID-19. Uruguay colocó 1.740 millones de dólares en el mercado de deuda con la emisión de un bono global en pesos y la reapertura de un bono global en dólares, ambos con vencimiento a 2031. La ministra de Economía y Finanzas, Azucera Arbeleche, destacó la confianza internacional en el país y en la moneda nacional. Al menos tres cohetes fueron lanzados este jueves desde el sur del Líbano a Israel, quien desplegó tropas adicionales en la frontera con Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que el país tiene derecho a defenderse de los ataques palestinos. Estos son los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 910. Del segundo al décimo, 165, 289, 813, 259, 201, 701, 566, 135 y 915. Del undécimo al vigésimo, 517, 070, 909, 083, 066, 199, 899, 763, 722 y 877. Por reiteración para la tómbola, se sortearán los números 24, 31 y 62. Y vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta fresco, el cielo parcialmente cubierto y algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 4 grados. Mañana viernes estará fresco, el cielo claro y periodos de nuboso. La temperatura mínima anunciada es de 5 grados y la máxima de 20. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado y fresco, el cielo claro y algo nublado. En la zona norte, se presentará fresco atemplado con el cielo claro y algo nuboso. En la zona este del territorio nacional, estará fresco, el cielo parcialmente cubierto y nuboso. Finalmente en la zona sur, estará fresco, el cielo nublado con periodos de cubierto. La zona oeste del país estará fresco, el cielo claro y algo nublado con periodos de nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene Red en Casa en esta fría noche que tenemos en el Uruguay. Ya llega Maxi para acompañarlos en la pantalla de la red. Buen fin de jornada para todos, que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.